Clitch está bastante bien y Rodrigo y Calvin no van a estar disponibles el fin de semana. Y Rodrigo y Calvin no van a estar disponibles este fin de semana. Harrison es un jugador muy fuerte mentalmente. Es un profesional muy dedicado. Y en ocasiones, como con todos los jugadores, mantengo diálogo o no según lo que observo en cada momento. Y en ocasiones, como con todos los jugadores, mantengo diálogo con él cuando veo a Finn. Bueno, por un lado es un gran jugador. Un jugador desequilibrante. Pero siempre prefiero que el rival conserve a los jugadores destacados. Siempre prefiero que los jugadores tengan sus mejores jugadores disponibles. Porque, si bien eso fortifica a cualquier equipo, los mejores hacen a su equipo más temible. Más difícil de enfrentar. También son un estímulo para nosotros. Bueno, Aston Villa es un equipo que juega muy bien. No tiene regularidad. Son consistentes. Y en aquel partido, nosotros estuvimos en una versión muy alta. En ese partido, estábamos en una muy buena versión de nosotros mismos. Y en los 20 partidos que han transcurrido, ellos tuvieron altibajos y nosotros también. En la primera semana de marzo, supongo que ya estará con nosotros. Más o menos está dentro de los márgenes esperados. Coche es un jugador muy optimista, muy alegre. Muy trabajador. Muy serio también en asumir sus responsabilidades. Y también muy serio en tomar sus responsabilidades. Y me da la sensación de que va a estar de vuelta con un poderío similar al que tenía antes de lesionarse. La meta siempre es resolver el próximo partido. Y resolver el próximo partido normalmente te mantiene o mejora la posición. Y por supuesto que deseamos jugar lo suficientemente bien como para merecer ganar. Y que en caso de que obtuviéramos un resultado positivo, veremos cómo se refleja en la tabla. No, no hay un resultado positivo. En caso de que obtenemos un resultado positivo, veremos cómo se refleja en la tabla. No, no hay un resultado pasado.